Buen día a todos los que visitan este su canal canal año 3000 de baja california nos encontramos grabando en la ciudad de Tecomán, Colima ahorita nos encontramos en lo que viene siendo la zona centro de aquí de la ciudad de Tecomán y nos encontramos en la españa y nos encontramos en la zona centro de la ciudad y nos encontramos en el centro de la ciudad de Tecomán y la montaña está en la zona de la calle y la montaña está en la zona de la ciudad de Tecomán Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto fue para ustedes Tecomanco, Lima, la zona centro para Canal Año 3000 de Baja California. Ojalá les guste el video. Es una pequeña zona de aquí del centro. Estamos haciendo videos para todos ustedes. Si les gusta, denle like. Seguiremos haciendo videos para que conozcan diferentes puntos. Para poder visitar. Gracias.